El cadáver de una mujer que fue estrangulada y que presentaba múltiples heridas en el rostro fue localizado la mañana este lunes en las jardineras externas del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Trabajadores de una cuadrilla de limpieza a cargo del mantenimiento de las áreas verdes encontraron el cuerpo cuando iniciaban las labores a las 6 de la mañana. De inmediato notificaron a las autoridades destacadas en el terminal aéreo. La víctima no poseía documentos de identidad, vestía pantalón negro, blusa de colores y sandalias blancas. Comisiones del CICPC estuvieron a cargo del levantamiento del cuerpo. Con este crimen son 108 las mujeres asesinadas este año en la Gran Caracas.